hola hola a todos bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es Soali pero me puedes decir so so hoy vamos a estar trabajando en la creación de este look si les gusta lo que ven stay tuned para ver cómo lo crees ya estamos listos para hacernos este maquillaje así que vamos a comenzar por nuestro ojo ya que un maquillaje un poco brillante vamos a comenzar por nuestro ojo para que todo lo que caiga de ese color lo podamos limpiar antes de hacer nuestro proceso de la cara hoy vamos a estar utilizando de james charles morphe x morphe palette vamos a comenzar utilizando el el 60 hour camo concealer y lo vamos a poner en todo nuestro párpado esta va a ser nuestra base para que los colores se vean más brillante ok ahora con nuestro beauty blender vamos a difuminar todo ese concealer antes que se seque también puedes usar una brocha lo que más fácil y se te haga ok incluso hasta tu dedo si escuchan algo en el background es que acaba de comenzar a llover así que vamos a estar trabajando con el sonido de la lluvia y eso va a hacer que sea un vídeo más dramático a ver mucho spanglish en estos vídeos porque realmente hay palabras que se me olvidan en español y hay palabras que se me olvidan en inglés y trato de trabajar como pueda ok nada lo primero que vamos a hacer es que vamos a utilizar este primer color que se llama escape de la paleta de james charles con morphe y lo vamos a poner en todo nuestro párpado eso incluye bueno nuestro párpado y nuestro crease vamos a utilizarlo y lo vamos a traer hacia afuera ok estoy usando esta brocha porque como pueden ver es flat aquí y aquí es un poquito más abierta así que cuando voy a entrar al área del crease de la cuenca pues entonces puedo difuminar para llevar el color hacia arriba que como es el mismo color pues no necesito usar más ninguna brocha no necesitas 500 brochas para poder crear un look ok ya tenemos todo el párpado y nuestra cuenca llena de color ahora vamos a traer el color un poquito hacia afuera vamos a comenzar desde aquí abajo y lo vamos a llevar hacia arriba luego de eso vamos a conectar aquí y aquí que no se vaya a ver un hueco entre las dos áreas así que vamos a conectar todo esto con un pequeño triángulo ya tenemos entonces ambos lados con nuestras sombras ahora que falta vamos a difuminar un poco esas áreas para que no se vean esos dark edges para eso voy entonces utilizar esta brocha de morphe también que es la m433 vamos a difuminar un poquito aquí arriba y a los lados utilizamos la difuminación para poder suavizar esa sombra y que no se vea el color muy fuerte muy chocante para difuminar estoy utilizando movimientos circulares y lado a lado lado a lado cuando estoy arriba circular en toda el área de la cuenca o el crease como la mayoría de las personas lo conozco ya que tenemos el color donde lo queremos tener vamos entonces a movernos para el color single que este que está aquí y vamos a ponerlo en el lado de nuestro párpado para hacer eso voy a utilizar otra morphe brush y esta es la m166 todas estas brochas que estoy utilizando ahora mismo son de el kit de brochas de james charles ex morphe también y las conseguí en especial morphe siempre está tirando especiales así que estén pendientes y suscríbanse en a sus emails para que puedan ver sus especiales ya es suficiente de ese color ahora voy a volver ahora voy a volver a la brocha de morphe m433 la m433 y voy a difuminar un poco en el área ahora vamos entonces a utilizar este color que está aquí se llama artistry de la paleta de james charles también y lo vamos a poner nuevamente por el párpado pero no vamos a llegar hasta la parte de atrás del párpado vamos a llegar como hasta la mitad del párpado solamente ok para eso voy a usar mi dedo porque a veces es la mejor manera para no maquillarse y sus mejores utensilios tienden a ser sus dedos ok ahora vamos entonces a difuminar ese color y vamos entonces a blend it together con todos los demás ok ahora vamos a ir al color pink kitty dream kitty algo así se llama vamos a ir a este color y solamente lo voy a poner en la parte de arriba para eso entonces estoy utilizando la brocha de morphe la m431 como es un color mate y queremos también resaltar un poco esa área también vamos a utilizar este color que está aquí ese es mary de la paleta de james charles también con la misma brocha la vamos a poner en el mismo lugar voy a utilizar el color playground que es este azulito que está aquí y entonces ese lo voy a utilizar en mi inner corner que es esta área que está aquí que es la parte interior de nuestro párpado de nuestro ojo voy a utilizar eso para darle un poquito de color a este look tan oscuro me encanta utilicé la brocha de morphe la m152 ok vamos a dejar nuestro ojo así y vamos a movernos para el área de la cara para poder terminar con el ojo y terminar el look con una brocha grande voy entonces a sacar todo el exceso que haya caído debajo de mi ojo en el área del concealer para cuando vaya a poder entonces a ponerme la base el concealer y todo eso pues no se queden esas partículas de brillo o de sombra debajo debajo de ello ok para comenzar con la cara voy a utilizar entonces el elf poreless booty primer este es mi primer más económico y favorito al momento lo comencé a usar hace como un mes y te lo prometo que no puedo dejar de utilizarlo es el más barato que tengo y el más que me gusta ok el primer lo voy a utilizar lo voy a utilizar en la área donde mis poros más fuertes se encuentran que sería aquí aquí y aquí la manera en como me lo voy a utilizar es primero lo voy a empujar hacia dentro de mi piel primero lo voy a empujar hacia dentro de mi piel y luego pues entonces ya ahí lo voy a comenzar a a regar este primer me ayuda con la textura y me ayuda con los poros así que realmente me encanta demasiado ok ahora voy a utilizar dos bases que me encantan demasiado son mis go to foundations y las estoy usando en todo momento no son full coverage o sea no te van a cubrir todo 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 pero te van a cubrir la mayoría voy a hacer una mezcladera wet and wild photo focus foundation en mate y en dewey ambas son en la tonalidad caramelo o caramelo voy a comenzar con la dewey primero la voy a utilizar en todo la voy a utilizar en toda la parte de mi cara y la voy a bajar hasta mi cuello voy a utilizar mi beauty blender y voy a difuminar todo en mi cara vuelvo enseguida ya tenemos nuestra base ahora vamos a utilizar el 16 hour elf camion concealer nuevamente este el mate y me queda un poco clarito por lo que voy a utilizar solamente un poquito lo voy a utilizar debajo de mis ojos lo voy a utilizar en the bridge of my nose arriba en mi frente un poquito en el keep it spool y un poquito aquí este es en la tonalidad medium sand pero no es mi tonalidad necesito comprar un shape más arriba este concealer tiende a secarse bastante rápido por lo que hay que hay que moverse rápido con él y mi recomendación es que utilices entonces la esponja porque como está normalmente está un poco mojada pues te puede entonces ayudar ok ahora al aplicar el concealer voy entonces a definir esta parte de aquí para que quede bien sharp ahora que tengo mi concealer y mi base ya voy entonces a set my under eye y la parte de mi cara que tiende a ser un poco grasienta que entonces sería mi t-zone voy a utilizar la misma esponja para la parte de abajo de los ojos este es mi laura mercier translucent powder es uno bueno es mi favorito y lo utilizo desde que tengo uso de razón yo creo que desde que salió bueno yo creo que yo utilizo este polvo hace como seis no hace como cinco años no he parado de comprarlo no me molesta me encanta voy a volver a mi ojo y voy a arreglar esta área de aquí que tengo un poquito se me fue un poquito con el concealer para poder volverle a dar el color antes de seguir vamos entonces a utilizar mi bronzer voy a utilizar el Physicians Formula Butter Bronzer lo voy a utilizar en mi área de lo voy a utilizar en esta área de aquí en esta área de aquí y en esta área de aquí y lo voy a utilizar por toda mi área muchas veces yo utilizo el mismo bronzer y lo utilizo en la parte de mi cuello para igualar un poco el color del bronzer que me puse aquí solo un poco por encima voy a poner mi blush y mi highlighter vamos entonces a culminar con el área de los ojos para eso vamos a volver a utilizar los mismos colores con los que empezamos que entonces empezaremos nuevamente con este violeta oscuro en la parte de abajo y lo vamos entonces a conectar esta vez voy a utilizar la brocha que estamos utilizando para difuminar porque es un poquito más alargada que la otra vamos a empezar desde afuera conectando con ese pequeño wing liner que tenemos ahí y luego hacia adentro lo único que no voy a hacer es que no lo voy a llevar completamente hacia la parte de adentro lo voy a dejar como hasta la mitad voy a utilizar este fluffy brush la M441 y entonces voy a difuminar un poquito solamente ahora utilizando la Morphe X Jaclyn Hill JH33 vamos a utilizar entonces este color que está aquí nuevamente y lo vamos a poner en la parte del frente ya terminamos con la parte de abajo, no voy a hacer mucho arriba es donde está todo el chaos ahí es donde está todo el drama así que lo vamos a dejar así lo último que vamos a hacer es que vamos a volver a este color rosita, este azul y entonces voy a conectarlo arriba y abajo ok, vamos a terminar ya este video vamos a comenzar vamos a tener a vamos ahora a utilizar el NYX Professional Makeup Retractable Eyeliner en blanco, lo vamos a utilizar en la parte de abajo de nuestro ojo para entonces, como el ojo está tan oscuro queremos entonces abrir un poco el espacio porque está muy pequeño porque tiene muchos colores oscuros pues para abrir el espacio lo que vamos a hacer entonces es que vamos a utilizar este crayón blanco dentro de nuestro ojo yo entiendo que el look habla por sí solo así que no voy a ponerme windliner solamente voy a curl my lashes y voy a utilizar la mascara para mascaras voy a utilizar entonces la voluminous voluminous lash paradise mascara yo amo mucho como se me ve esta mascara siempre que la uso ok ya terminamos con los ojos le podríamos poner pestañas falsas pero yo quiero que ustedes vean este look de la manera mas sencilla para que la puedan recrear en su casa sin ningún problema pero si desean le pueden poner pestañas falsas eso le va a dar mas volumen y saber quizás un poquito mas extravagante ahora vamos entonces a ponernos un poquito de blush un poquito de highlighter setting spray y vamos a acabar con esto para mi blush voy a estar utilizando el BH Cosmetics Bellini Blush Palette esto es nuevo, es la primera vez que lo voy a estar utilizando voy entonces a utilizar el Morphe E48 brush la de 48 creo que voy a utilizar el color Just Peachy un poquito solamente me voy a poner un poquito en la nariz antes de pasar a nuestro highlighter voy entonces a utilizar el Power Up Dual Face Setting Mistake de InBeauty esto me llego en mi June Foxy Charm ahora voy a utilizar mi Beauty Blender nuevamente y voy a tratar de que todo ese de que todo ese setting spray adentre a mi piel para que selle de la manera correcta hoy para highlighter entonces voy a utilizar el Slick Makeup Highlighting Palette Cleopatra's Kiss y bueno entonces voy a utilizar este color que está aquí en los puntos más altos de mi cara la brocha que estoy utilizando es la Morphe M501 voy a aprovechar y lo voy a utilizar ponerlo en mi Color Bolts es un highlighter pero parece más como un loose loose glitter powder porque it's all over the place terminamos con nuestra cara ahora vamos a pasar a nuestros labios voy a limpiarme el exceso de base que tengo y vuelvo rápido para labios como tenemos un look tan fuerte vamos entonces a hacer un nude en nuestros labios voy a comenzar utilizando el Lip Liner Lip Pencil de Colourpop este está en el Shade BFF ok para mis labios voy a utilizar mis lipstick favoritos al momento que son los de Maybelline son estos que están aquí se ven así estos son mate y les voy a hacer una mezcla de estos dos colores este es el 650 Nude Embrace y este es el 657 Nude Nuance no sé pero normalmente la gente se pone el color más oscuro en la parte de abajo yo lo voy a hacer al revés voy a utilizar el color más clarito en la parte de abajo y después voy a utilizar el color más oscuro tap it over my lips ahora voy a usar Nuance y solamente voy a poner un poquito y lo voy a regalar con mi dedo por último voy a utilizar el Fancy Beauty Gloss Balm en el Shade Confetti últimamente tengo una obsesión con los lip gloss vamos a volver a nuestro setting spray y este es el look completamente finalizado por fin acabo de terminar mi primer video de YouTube esto apenas es un comienzo y si les gusta les gustó el video de hoy por favor denle like y se pueden suscribir a mi canal de YouTube espero verlos en los próximos videos y espero que me acompañen gracias a todos por estar aquí gracias por ver mi video mua gracias por ver mi video